Saludos y bienvenidos a las batallas online en Warhammer Total War para el canal de Hora del Saqueo Pues nada, en la semana de ser Fosilvanos me gustaría terminar con una cosa que ya he comentado o que de alguna manera he mencionado en otros vídeos y pues de alguna manera me apetecía ilustrarla Esta batalla que tenemos hoy, Multijugador, de sábado Básicamente se trata en que el otro día por ejemplo os estuve indicando, os dije que la responsabilidad a veces de un jugador de Fosilvanos es aportar movilidad a un ejército en este tipo de batallas o aportar ciertas variantes que otros ejércitos no tienen Entonces esta batalla me viene especialmente bien para ilustrar ese concepto porque bueno, yo tengo un ejército de Fosilvanos, tengo a mis águilas tengo a... bueno la verdad que hay cierta parte del ejército que es más o menos más irrelevante que otra pero bueno, lo podéis ver luego, lo vamos a ver luego sin problema ¿Qué tenemos? Me interesa especialmente la batalla en torno al ejército del rival de nuestros rivales en este caso ¿Qué pasa? Que tenemos un pelotón de fusilamiento de baterías de cohetes Hellstone en este caso tenemos 5 hasta 5 baterías de cohetes Hellstone y tenemos 3 lanzagravios aparte de pues tener... creo que son bastantes atronadores por aquí tiene bastantes atronadores, tenemos calfran, hipogrifos... o sea... bueno, ese tipo de cosas pero básicamente la batalla, ¿no? pues gira en torno mucho al exceso de la artillería, ¿no? de nuestro rival nuestro rival imperial en este caso, el otro jugador no lo sé, creo que no es un jugador francés que la verdad que me hizo gracia o me hace gracia también esta batalla porque... la verdad que yo no soy especialista en francés, pero he jugado bastante a Warhammer Total no, a Warhammer Down of War a Warhammer 40.000 Down of War quizá a algunos os suene ese juego, quizá a otros no he jugado bastante ese juego para saber cuándo me está insultando un francés porque sí, había una comunidad francesa bastante grande también en ese juego y sí, ese tipo de cosas sí, me las sé de alguna manera entonces, bueno, dejando a un lado la calidad humana de nuestro jugador francés de esta batalla que maneja el imperio pues bueno, me interesa esta táctica, o como os digo, me interesa esta batalla para ilustrar por qué decía eso, por qué apuntaba eso el otro día cuando os decía que hay responsabilidad por parte de los jugadores elfosilvanos en muchas ocasiones, de aportar movilidad de saber desarmar estilos de artillería o planteamientos de artillería de los rivales, porque si no a veces, en situaciones en las que hay ejércitos en frente que son pelotones de fusilamiento auténticos en los que, si no sabéis desarmar artillerías, os van a destrozar, básicamente, o sea que no vais a poder hacer absolutamente nada en la batalla si no sabéis hacer ese tipo de cosas podéis pasar bastantes malos ratos pues eso, jugando y simplemente, pues claro, si jugáis al margen del competitivo las baterías multijugador que teóricamente son para pasarlo bien y demás, o que tienen de alguna manera, las que molan son las que tienen cierta relajación en términos competitivos pues lo vais a terminar pasando mal os vais a frustrar y demás aquí hay un movimiento que me interesa fijaos que pues bueno, mi aliado enano, tiene artillería tiene, la verdad que tampoco tiene demasiada artillería, tiene un cañón o dos cañones, no estoy seguro tiene un, no, tiene dos cañones y tiene un lanzagoblins el lanzagravios de renombre y luego tiene un cañón lanzallamas que lo tiene aquí plantado pero que realmente no va a tener protagonismo hasta bastante más tarde de la batalla por una cuestión de alcance, básicamente entonces, ¿qué pasa? pues que los elfos silvanos tienen una gran capacidad para hacer sabotajes a los ejércitos rivales y para amenazar con su velocidad ciertos, ciertas cosas aquí realmente podemos con el acechador de los caminos podemos salir inmunes prácticamente de muchas situaciones porque tenemos la flecha de Kurnus la flecha de Kurnus es un arma muy poderosa para sabotear dotaciones es un arma este señor permanece oculto con lo cual es difícil medianamente rastrear si lo vais moviendo yo en mi caso lo estoy moviendo de un lado a otro para despistar de alguna manera entonces eso provoca que el jugador del imperio de alguna manera pues bueno vaya en busca de con los cajeros de semigrifo vaya en busca porque es el único trozo del ejército donde tiene movilidad vaya en busca de mi acechador está aquí pendiente para saber de dónde sale la próxima flecha y ir a por nosotros ¿qué es lo que va a pasar? básicamente pues creo que lo vais a ver dentro de poco pues que aquí va a empezar bueno pues el rival nuestro aliado ha sabido leer ese movimiento del rival y junto a mi flecha de Kurnus y un par de cañonazos fijaos caballos de semigrifo adiós se quedan en cuatro miembros de la unidad en términos de puntos de golpe destrozados y moralmente hundidos entonces pues ese tipo de cosas son las que podéis penalizar muchas veces si hay una cierta coordinación y si de alguna manera podéis hacer bueno podéis aprovecharos de esa inmovilidad de los rivales ¿no? como digo el acechador de los caminos es un personaje muy peligroso porque realmente sale inmune de ese intercambio yo puedo estar tirando flechas de Kurnus sin que me vean durante toda la batalla ¿qué tenemos para proteger al acechador de los caminos? pues tenemos las águilas evidentemente que es una unidad de mucha movilidad y que si tenemos que sacarlas en algún momento lo podemos hacer y tenemos aquí en este bosque en este caso tenemos jinetes de Kurnus y hermanas del espino las tenemos por aquí ¿no? entonces básicamente la dinámica de la batalla es eso el aliados está de alguna manera aprovechando ¿no? pues está disparando pues eso a estas líneas de rompehierros las está debilitando aquí pues también ahora está empezando a disparar los lanzagravios yo estoy saboteando como os digo estoy disparando a las catapultas y ahora que se están acercando las baterías de cohetes Hellstorm voy a empezar a disparar las baterías de cohetes Hellstorm y entonces ahora dentro de poco vais a ver el movimiento más o menos táctico o como podéis plantear las cosas como se deben plantear las cosas y como romper definitivamente un sistema de bloqueo mediante varias amenazas ¿no? entonces aquí aquí es lo que os digo aquí yo voy a empezar ya a disparar a las baterías con la suerte de que además reventamos a una de las baterías por completo y queda inutilizada entonces ya os digo los acechadores para este tipo de batallas lo podéis aprovechar una cosa que no debéis hacer nunca es quizá ya os digo a veces tenéis que distinguir de cuándo tenéis que hacer una provocación a cuándo tenéis que hacer pues pues una incursión básicamente una incursión en las filas enemigas y de alguna manera utilizar vuestra caballería para tratar de acabar con las cosas ¿no? entonces aquí os voy a explicar un poco cuál es el planteamiento de una amenaza múltiple que vamos a plantear en este caso traemos los genietos de Kurnus traemos exploradores bueno forestales en este caso traemos al acechador evidentemente que ya era un agente activo en esta digamos en esta amenaza en una amenaza activa ya desde hace tiempo tirando flechas de Kurnus y como digo moviéndolo de un lado a otro traemos las águilas por este lado los genietos de Kurnus lo que van a hacer va a ser amenazar ¿vale? entonces nos vamos a ir a la retaguardia provocando una serie de movimientos por parte de nuestro rival atrayendo la atención el primer movimiento también de mover de mover un poco las cosas o menear un poco las cosas son los forestales porque los forestales van a empezar a disparar en movimiento y se van a colocar por este flanco mientras que estos van a ir por la retaguardia el acechador va a estar por el frente y las águilas van a aprovechar una oportunidad que se nos presente ¿no? entonces ese es el planteamiento entonces fijaos como aquí hemos conseguido que los atronadores atraer la atención de los atronadores hacia este lado con los forestales nos vamos a retirar traemos a los guinotes de curnus aquí porque nos interesa especialmente que el rival se quede con esta amenaza de la retaguardia básicamente nos interesa atraer la atención a la retaguardia entonces aquí vamos a iniciar ya el movimiento de retaguardia aquí lo veis vamos a traerlo y vamos a jugar bastante arriesgado lo veis a ver también entonces bueno los forestales tienen mucho alcance vamos a seguir despistando entonces a mi lo que me interesa ahora es que los atronadores vayan a por mi caballería aquí provocamos un movimiento mientras sufre la artillería de mi aliado aquí provocamos un movimiento a ver si lo vais a empezar a ver ahora aquí a ver aquí lo veis ballesteros básicamente proyectil se dan la vuelta para esta amenaza a esta amenaza que hemos sacado tres unidades de jinetes de salvajes tenemos una cuarta aquí que básicamente la tenía de reserva de alguna manera por si acaso bueno pues para tener una extra unidad más sana y entonces que hacemos una vez hemos de alguna manera atraído la atención de los disparos fijaos hacemos aquí y una vez que sabemos que estamos en alcance nos retiramos vale porque vamos a provocar muchos movimientos y vamos a provocar un arrastre de unidades una mucha confusión y mucho arrastre de unidades de proyectil que hacemos aprovechamos esta oportunidad para cargar a Kalfran vale entonces nos vamos a llevar en esta incursión nos vamos a llevar el premio gordo ¿por qué? porque él está pendiente los jugadores están pendientes de esa amenaza a los cinetes de Kurnus y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido en este caso pues reventar a Kalfran vamos a reventarle lo vais a ver aquí vamos a verlo no sé si lo podemos ver si acaso porque le debe quedar ya sí ya le queda muy poco así que lo vamos a ver aquí un poco en modo cinemático el último golpe no sé quién se lo va a dar el último golpe realmente no sé exactamente quién se lo mata ya está en situación de huida ya en esta situación Kalfran está muerto aunque no lo hubiéramos matado pero vamos a tener la suerte de matarlo a ver a ver aquí ya sí aquí ya se cae realmente yo creo como es un ataque combinado las águilas realmente no sé quién es la que se queda a la baja si no a lo mejor lo podemos ver creo que lo vamos a poder ver de alguna manera entonces aquí ya se cae Kalfran el pobrecillo y entonces a ver quién tiene la baja el águila gigante una de las águilas gigantes se ha quedado con la baja de Kalfran entonces qué vamos a hacer ahora puesto que hemos de alguna manera recibido daños es verdad que en intercambio también vamos a sufrir algún daño por parte de Kalfran pues vamos a hacer esto vamos a utilizar la maldición esta del saber de las bestias que reduce la velocidad y la precisión de las tropas bastante tochamente ¿lo veis? entonces de esta manera lo que hacemos es garantizarnos una huida porque las unidades que estén bajo esta influencia van a ser muy lentas y muy poco precisas y entonces lo que nos vamos a ir es a curarnos básicamente nos vamos a curar y de alguna manera nos hemos cargado el general rival gratuitamente gratuitamente no 100% gratis porque hemos sufrido daños con los jinetes salvajes y demás pero sí bastante gratuitamente nos hemos comido al general del ejército rival entonces bueno pues podemos seguir disfrutando de destrozar la artillería con nuestro acechador de los caminos seguir ayudando al rival porque ahora ahora mismo la capacidad de fuego bajo esta influencia la capacidad de fuego de nuestros rivales es bastante mínima y es un castigo bastante grande para el imperio perder a Calfran que además como había invertido tantos puntos en baterías de cohetes Hellstorm en nuestro rival pues básicamente no se había podido permitir ni un mesero paladín básicamente para seguir manteniendo algo de moral en su ejército entonces bueno veis como poco a poco estamos destrozando este tipo de cosas porque además os digo hay situaciones en la que a lo mejor os vais a dar cuenta o que de hecho si jugáis este tipo de batallas mucho os daréis cuenta que hay gente que básicamente a lo que va es a meterse a lo mejor que 5 o 6 cañones del caos pues eso 5 baterías con 3 Hellstorm 4 cañones 5 cañones que a ver yo no tengo nada en contra de artillería simplemente os puede hacer pasar un mal rato y de alguna manera pues de alguna manera quería traer también este vídeo pues para enseñaros o para que alguno de alguna manera os veáis maneras porque incluso hay más maneras para desarmar este tipo de ejércitos maneras para hacerlo en este caso pues ya os digo a mi este tipo de planteamientos me parece bien que a lo mejor alguno de los jugadores quiera ser defensivo que alguno de los jugadores quiera de alguna manera ya os digo el otro día en la batalla de la colina Hellstorm creo que se llama el vídeo que os traje que se llamaba colina Hellstorm tenéis un claro ejemplo de alguien que juega defensivo con el imperio y que juega muy bien básicamente sin abusar tanto de ciertas cosas de ciertos aquí hemos vuelto a bajar con las águilas fijaos y vamos a tratar de rematar las baterías de cohetes Hellstorm entonces ese jugador del imperio tenía un bastante un ejército bastante enfocado a la artillería pero un ejército bastante bien pensado entonces hay gente que básicamente lo que hace es meterse cañones del caos por meterse cañones del caos o meterse artillería por metérsela sin saber utilizarla o planteando los menos movimientos posibles porque a mi realmente no me importan los ejércitos basados en artillería pero que tu planteamiento sea no lo sé ver pasar las horas básicamente no me parece divertido para una batalla de multijugador no me parece del todo divertido sinceramente entonces ¿cómo podéis castigar ese tipo de cosas? pues básicamente aquí volvemos a hacer lo mismo volvemos a meter la maldición una vez para garantizar la huida de nuestras águilas aquí volvemos a meter los forestales y demás no sé si ha llegado ya el cañón de lanzallamas sí está a punto de llegar ya entonces otra cosa que a lo mejor podéis también hacer porque básicamente aquí hay mucho rompillero una cosa que podéis hacer en este caso tengo también las hermanas del espino que sirven bastante bien para este tipo de cosas tienen bastante aguante pues bueno una cosa que podéis hacer es desgastar las minas del rival porque cuando tenéis el fósil vanos a ciertas tropas de infantería os va a costar mucho o si os tiran las minas de frente vais a sufrir muchísimo entonces una cosa que podéis hacer es esta tratar de pasar por delante yo aquí por ejemplo voy a hacer dos pasadas en una voy a conseguir que me tiren más minas que en otras pero bueno básicamente las hermanas del espino tampoco tenían ya para mí mucha utilidad en esta batalla aquí veis como estamos rematando con los jinetes salvajes las unidades de artillería que se están desagrupando entonces aquí viene ya el cañón lanzallamas por lo que veo no sé cuáles fueron los objetivos realmente aquí falla bastante mal el cañón y aquí también yo creo la verdad que bueno la verdad que podemos decir que sí que lo que tiene bueno el cañón lanzallamas es que parece que dispara bastante rápido tiene una buena cadencia de fuego una cadencia de fuego bastante buena entonces sí eso parece que es un poco el punto positivo porque en términos de alcance está bastante justito desde aquí lo veis aquí volvemos a sacar las minas básicamente por garantizar que estas unidades se iban a quedar sin minas realmente a mí con que se me queden dos o tres hermanas del espino para garantizar que puedo utilizar las habilidades me vale de sobra desde aquí ya viene el cañón lanzallamas y aquí ya vamos a empezar a disparar desde este bosque con nuestros arqueros utilizamos las flechas de penetración para los rompehierros y las flechas normales para los alabarderos que están bastante indefensas contra las flechas de los elfos silvanos entonces básicamente de hecho no sé si voy a poder ver luego haremos un repaso a ver si podemos hacer un repaso final del número de bajas de alguna manera igual del imperio quizás yo quizás sea lo más inteligente que podemos hacer es verlas ahora porque creo que las baterías de cohetes herstorm aquí hay cuatro bajas aquí hay 14 esto es una dotación no esto es unos lanceros que he pillado por el camino no sé si queda alguna batería más por ahí o algo que podamos echar un ojo básicamente a ver rompehierros grandes espaderos aquí hay otra batería 10 fijaos que más que más no sé si hay alguna más que esté viva a lo mejor hay otra que ya está muerta probablemente entonces ya no creo que podamos ver muchas más bajas de artillería no sé si a lo mejor algún lanzagravios puede quedar vivo por ahí de este jugador aquí esto es un rompehierros aquí un lanzagravios una baja fijaos dónde está dónde está dónde está no sé si hay otra si habrá otra por ahí a lo mejor quizás alguna de estas unidades estos son ballesteros cero muertes para los ballesteros este es otro lanzagravios 17 este es una batería bueno este ya lo hemos visto este es otro lanzagravios 4 entonces fijaos cómo hemos desarmado a este jugador básicamente o cómo es a estos dos jugadores en este caso pues bueno básicamente esto es un poco lo que quería que vierais si jugamos tácticamente contra este tipo de combinaciones y a veces os podéis encontrar jugadores del caos que son todo manticoras y cañones del caos porque eso pasa desgraciadamente a mí no me gusta realmente ver este tipo de cosas pero eso pasa y pues habrá quien le guste jugar contra eso a mí personalmente no me hace especial gracia sobre todo en este tipo de batallas porque yo entiendo que en batallas competitivas haya gente que por una mísera victoria pues vaya a romper a romperlo todo a tratar de no currarse las cosas lo más mínimo pero en batallas de este tipo que son un poco más de diversión vamos a parar un momento porque está habiendo aquí una lluvia de minas un intercambio de minas bastante tocho entonces vamos a ver aquí un poquito aquí es lo que os digo por eso básicamente también había desgastado un poquito el tema de las minas de mi rival de mi rival enano porque evidentemente tenía más unidades rompehierros y en un intercambio de minas iba a salir un poco más perjudicado realmente las minas los rompehierros rompehierros contra rompehierros no es algo que haga demasiado demasiado daño simplemente pues claro que se nota fijaos aquí a este sí que se le va a notar al jugador imperial las minas le van a destrozar porque está aquí en medio es algo que no debió hacer tampoco este jugador imperial porque en este intercambio de minas va a salir bastante perjudicado de alguna manera fijaos llegan las unidades destrozadas lo que no debéis hacer nunca con los elfos silvanos es plantaros delante de las minas es algo que no debéis hacer jamás con elfos silvanos la infantería de elfos silvanos con las minas sufre muchísimo jamás 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 debéis hacerlo y otra otra esta del cañón la verdad que el cañón me gusta el hecho de que dispare tan tan rápido me gusta bastante la verdad me hace demasiada gracia quizá algún día me anime a utilizarlo en una batalla competitiva porque me está haciendo bastante gracia en esta batalla vamos a repasar un poco las minas porque realmente en las minas las vais a ver después porque yo básicamente lo único que he tenido que hacer mi infantería se ha movilizado poco verdaderamente porque no la hemos necesitado pero bueno un poco las bajas del señor este enano aliado que he tenido yo el cañón hace ya más 37 la verdad que no ha tenido mucho tiempo todavía tiene más o menos mitad de no sé si tiene algún rango no sé si los rangos estaban puestos el rango estaba puesto de antes o se lo ha puesto él pero bueno vamos a ver clan norgrimling rompehierros 26 18 una bueno ballesteros 16 los ballesteros una de las cosas que hicimos con las hermanas del espino las hermanas del espino también tienen la habilidad para reducir la precisión y la velocidad y además tienen una habilidad para minimizar los efectos del daño de proyectiles o sea que es una cosa que también es útil para este intercambio lanzagoblins 34 bajas cañón 35 probablemente los alabarderos hayan sufrido demasiado y no hayan conseguido nada en absoluto estos rompehierros sí porque me parece que ha habido unos unidades de rompehierros que me han jodido una unidad de guardia eterna esta de aquí que la verdad que bueno pues las dejé un poco quietas y ahí pague un poco eso y que más no sé no sé si hay más rompehierros no sé si hay más unidades tampoco más destacables vamos a meternos si no a lo mejor en esta unidad quizá a ver un momentito vamos a hacerlo así quizá vamos a ver un poquito aquí de el final de la batalla pues eso repasando un poco con las unidades de también hay cañonazos aquí de momento así que bueno un poco la verdad que ignoré al jugador del imperio porque ya estaba destrozado y me centré un poco en tratar de acabar ya definitivamente con el jugador enano y ya está victoria decisiva esto indica un poco pues eso que podéis sacar ventajas tácticas en este tipo de batallas aprovecharos de gente que os quiere fusilar básicamente si el planteamiento de la batalla es que vayáis con una diana podéis penalizarlo o el planteamiento que quiere vuestro rival es que vayáis con una diana y vayáis caminando con una diana por el campo de batalla podéis penalizarlo bastante y las águilas son el camino para hacerlo la verdad que tiene su riesgo porque las águilas ya os digo si no utilizáis las habilidades y las magias correctamente podéis también salir perjudicados pero si hacéis las cosas bien no vais a tener mayor problema fijaos que el acechador es básicamente la estrella un poco en cuanto a eres porque bueno también es verdad que el cantor de árboles ha conseguido mucho valor en cuanto a calidad de bajas pero bueno ya os digo el acechador se podría haber tirado toda la batalla y si hubiéramos tenido dos también probablemente saboteando unidades de baterías de cohetes Hellstorm aquí ya hemos visto el resumen es que no tenía claro contra quién íbamos a o quién iba a salir en esta pantalla de después entonces fijaos que Orión prácticamente no se ha tenido ni que manchar que bueno que nuestras bajas de jinetes salvajes han sido para rematar básicamente que sí los forestales se han conseguido bajas bastante curiosas porque es verdad que si disparas a rompehierros básicamente van a ser de mucho valor siempre las bajas nuestros arqueros tampoco han tenido las bajas son de alabarderos y en este caso pues un par de ellas contra rompehierros que la verdad que tampoco han tenido muchos disparos para hacer pero no han tenido mucho tiempo para disparar y básicamente esto las águilas las águilas son un rango cada una de experiencia ganado durante la batalla porque básicamente cargarte a Calfran siempre les da mucha no sé es bastante importante y que luego además pues hayamos conseguido debilitar baterías de Cottergestone son bajas de mucho valor y de ahí que hayan ganado algún rango una victoria decisiva es algo bastante difícil de ver en ese tipo de batallas multijugador porque suele haber siempre mucha masacre en general porque básicamente bueno pues es difícil no hacer bajas pero fijaos que yo he sufrido 88 pérdidas en mi ejército nada más exponiendo las partes de mi ejército que me interesaban exponer y que mi ariado enano la ha pasado un poco igual 139 bajas es un número bastante corto de bajas pero básicamente es lo que os digo si hay un planteamiento si sospecháis que alguien os va a fusilar o va a tratar de fusilaros a veces necesitáis también colaboración de vuestros aliados no os digo que no porque a veces si yo voy solo a hacer o si no me apoya mi aliado la verdad que lo tenía bastante claro el jugador enano tenía que mover su artillería y disparar con ella pero bueno de una manera inteligente ya lo veis también como el jugador enano ha pasado sus unidades de artillería para adelante y ha dejado sus unidades de infantería atrás para que no sufran daños al contrario que el otro jugador enano que tenía muchas unidades de rompehierros en el frente y han sufrido daños colaterales del intercambio de disparos de artillería también la variedad en cuanto a artillería es importante porque unos cañones a veces os vienen bien porque son más precisos a veces de bulto las batillas de cohete de helston si no hay bulto no tienen sentido y si te metes 5 y no hay bulto pues básicamente vas a tirar mucho gasto de ejército a la basura hemos inutilizado los caeros de semigrifo muy rápido en la batalla y fijaos que esto es lamentable o sea el número de bajas es bastante lamentable después de esta batalla una vez regresé a la sala fui expulsado de la sala de batallas bueno tampoco sabéis como que os digo estoy bastante satisfecho de haber sido expulsado de esa batalla porque sinceramente no me parece o sea yo entiendo los ejércitos basados en artillería y que un planteamiento de imperio de enanos se base en la artillería pero no sé si ellos querían que yo fuera una diana corriendo por el campo de la batalla es lo que os digo no sé si hay gente que piensa que las batallas tienen que ser así pero evidentemente si yo tengo la posibilidad de ganar la batalla ganarla bien y de alguna manera exponer el mínimo mis tropas pues lo voy a hacer evidentemente lo voy a hacer y espero que de alguna manera este vídeo os ilustre de alguna manera o que os sirva para ciertos planteamientos quizá vuestro estilo sea diferente podéis hacer impactos similares en este tipo de batallas con planteamientos diferentes también pero ya os digo es una cuestión de cada jugador como siempre digo una cuestión de cómo se definan vuestras características de cómo podáis solucionaros la vida de alguna manera porque si no muchas veces esta batalla ¿qué consiste? pues en intercambios de artillería constante entonces bueno pues no lo sé a lo mejor para un rato está bien pero para pasar una batalla entera viendo cómo se tiran cohetazos uno contra otro pues está bien a veces pero simplemente pues a mí hay veces que si juego sobre todo con el Fósil Banos me apetece dominar el aire me apetece ser veloz rápido y de alguna manera tratar de desarmar los planteamientos de artillería rivales en fin ya os digo espero que este vídeo os haya servido que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós